Bueno, buenos días a todas y todos al tercer día de este seminario de Derechos Digitales. Mi nombre es Oscar Costero. Soy presidente de Wikimedia Venezuela. Me acompaña Luisina Ferrantes de Wikimedia Argentina y Carlos Guerra, que va a ser nuestro ponente. Esto lo vamos a presentar. Para que no saben qué es Wikimedia Venezuela, qué es Wikimedia Argentina, bueno, básicamente somos los capítulos que defienden el acceso al conocimiento libre y promovemos la edición de los proyectos Wikimedia en nuestros países. Y Argentina desde hace cuatro o cinco años, Venezuela desde hace como un año, venimos adentrándonos en el tema de los derechos digitales, de temas de derechos humanos. Y esta es como nuestra primera conferencia virtual para atajar ese tema. Queríamos hacerla en vivo y bueno, por la situación de pandemia del COVID-19 no pudimos. Y bueno, están... Ah, bueno, tengo unos anuncios parroquiales. Entran todos muteados a la sala. Solo nosotros, los oradores, estamos habilitados. Y bueno, para comunicarnos vamos a tener el espacio del chat para dejar preguntas, dudas que les surja durante la conferencia. Bueno, no está de más también aclarar que el chat es un espacio de diálogo y debate constructivo. Entonces, esperamos que nos tratemos con respeto y que sea propositivo más que todo. Y nada, le dejo a Luisina para que se presente. Gracias, Óscar. Buenísimo, estamos iniciando este tercer encuentro. Bueno, mañana cierra este ciclo, pero bueno, entendemos que son temáticas súper interesantes que podemos ir ampliando a medida que vamos mapeando también las consultas y las necesidades que se generan en estos contextos. Para aclarar, y me sumo a los avisos parroquiales de Óscar, principalmente los materiales los van a estar recibiendo a partir de la semana que viene. O sea, vamos a cerrar el ciclo y la semana que viene vamos a estar mandando materiales y vamos a estar mandando los videos subidos a nuestros canales de YouTube. Por ahora solo lo que van a recibir son los enlaces y algunos detalles para organizarnos. Pero más que nada, para nosotros no tenés que estar corriendo atrás de la organización. Así que no hay ningún problema. Bueno, como dijo Óscar, el primer encuentro dentro de esta serie de seminarios web estuvo de la mano de Gema Manzanares, una colega que trabaja en Nicaragua en Enredadas por el Arte y la Tecnología, en donde se abordaron los diferentes tipos de violencias en entornos digitales, lo cual nos parece súper importante traerlo, porque tiene que ver también con una forma en la que nos posicionamos frente a estos encuentros. Y imagino que muchos y muchas ya pasamos por muchos webinars y es súper importante ejercer la tolerancia, el respeto y contribuirnos de muchísimas maneras, pero entendiendo que es el único ámbito que tenemos para comunicarnos y es importante y es responsabilidad de todos, todas y todes cuidarlo. Y ayer estuvo Gaspar Pisanú, que trabaja en Access Now, y nos presentó, digamos, una cuestión variada de temáticas vinculadas a los derechos tradicionales en contextos digitales, lo cual nos aporta muchísimo para pensar cómo proteger nuestros datos, la agencia que tenemos en proteger esos datos, y las normativas que existen, pero también las prácticas que podemos llevar a cabo para poder cuidar esa información y a la vez ejercer el derecho a la información, sobre todo en redes sociales. Así que me parece súper interesante traer bien ese recorrido para poder adentrarnos hoy en la próxima conferencia que tenemos el placer de participar, que le voy a dar nuevamente la palabra a Óscar para que presente a nuestro invitado y ya iniciar con nuestro tercer webinar. Gracias. Sebelísimo. Bueno, ahí nos acompaña Carlos Guerra. Él es venezolano residenciado en Chile, especializado en la seguridad de la información. Desde 2012 está involucrado en la evaluación de seguridad en organizaciones de sociedad civil en riesgo, capacitación de nuevos entrenadores y auditores de seguridad, generación de materiales educativos alrededor de la seguridad y privacidad de investigación técnica, de censura y vigilancia telefónica en internet. Actualmente forma parte del equipo directivo de Conexo, una organización latinoamericana que busca conectar activistas y periodistas en riesgo con prácticas y técnicas más seguras. También es coordinador técnico de South Lighthouse, organización que realiza investigación sobre vigilancia técnica y también es asesor técnico de Derechos Digitales América Latina. Bueno, nada, Carlos, queda el piso para ti. Buenísimo. Muchas gracias, Oscar. Nada, hoy probablemente vamos a entrarnos en un tema que si se quiere un poquito más técnico, pero que tiene bastantes connotaciones de Derechos Humanos o de Derechos en línea general en línea. Creo que lo único que agregaría a lo que ya nos han comentado los compañeros acá es que la experiencia sobre la cual se construye lo que vamos a conversar a continuación se basa mucho en trabajo realizado en Venezuela y en otros países de la región, especialmente Colombia, Chile, un poco Argentina también. Entonces, si ven algo que no se parece mucho a lo que ya ustedes conocen en sus contextos, está bien, es válido, absolutamente normal. Lo podemos conversar sin ningún tipo de problema hacia el final. Sin embargo, hemos visto que hay muchos espacios comunes que vale la pena como racionalizar, ¿no? Estar conscientes de que hay muchas cosas que se comparten en distintos países de la región. Aparte de lo que ya he dicho, diría que la sesión es introductoria. Podemos conversar, podemos, si se quiere, si hay algunas dudas un poco más técnicas o más avanzadas, las podemos hablar sin ningún tipo de problema. Sin embargo, como toda esta conversación que va a pasar de aquí en adelante, va como construyendo pieza por pieza, como una narrativa un poco más desde el principio hasta algo un poco más concreto hacia el final. Y bueno, una vez más, habrá espacio para preguntas. Si les sirve, estoy colocando en las diapositivas que deberían estar viendo. Espero que así sea. Abajo a la derecha tienen un numerito. Entonces, si hay alguna pregunta en particular sobre algo específico que se conversó, pueden anotar el número e incluirlo en la pregunta que tengan. Algunos problemas que nosotros vemos en internet regularmente queremos abordarlos con el uso de ciertas tecnologías. Uno de los problemas que vemos es que hay algunos contenidos que están bloqueados por país por parte de quienes cuelgan estos contenidos en internet. Es una de las cosas que menos vemos en la práctica en Latinoamérica, sin embargo, sigue sucediendo. Nos pasa el ejemplo más, si se quiere icónico, es el que está en pantalla en YouTube. Hay veces que hay personas que montan videos en YouTube y solamente están disponibles para ciertos países. O sea, por temas de derecho de autor, por la elección personal, lo que fuese. Y bueno, a veces no tenemos el acceso a esos contenidos. Otro escenario que también es bien recurrente es cuando hay ciertos contenidos en internet que están siendo bloqueados por ya sea mi proveedor, mi organización o mi país. Generalmente lo vemos en, por ejemplo, universidades o en empresas donde se configura una red de tal manera que no puedas acceder a ciertos contenidos. Tenemos el caso de algunos proveedores de acceso a internet en algunos de los países de la región que también tienen estas prácticas e incluso países que deciden bloquear mediante el mecanismo o que sea algún tipo de contenido específico. Ese es otro de los problemas que tenemos y que queremos abordar. Y un tercer problema pudiera ser el miedo a la vigilancia. A veces sorprende un poco lo fácil que puede ser vigilar lo que alguien hace en internet dependiendo del lugar en donde estés. Aquí estoy colocando a alguien que está introduciendo una contraseña en un sitio web cualquiera y, por ejemplo, si alguien tiene acceso a la propia red wifi donde se está conectando la persona, solo con tener acceso ya se abren algunas posibilidades técnicas para ver, por ejemplo, a qué sitios está navegando esta persona. Si está navegando sitios de banco, si está viendo películas, si está viendo videos, si está en una red social, todo eso se puede saber. Y dependiendo del contexto y de algunos mecanismos de ataque un poco más avanzados, incluso se puede ver el contenido de lo que está consultando. Y así como alguien que está en la propia red wifi, por ejemplo, puede ver este tipo de información, lo mismo pasa de allí en adelante. Tenemos también a los proveedores de acceso, de acceso a internet, que tienen acceso a todo también. Incluso también puedes tener a la contraparte en la comunicación, que también puedes estar viendo, o sea, sabes quién eres, por dónde te conectaste y otra serie de cosas. Dependiendo de las actividades que estemos realizando, esto puede ser indeseado, vamos a decirlo de alguna forma. Entonces, vamos a plantear algunas soluciones que van de más fácil o de menos elaborada a más elaborada. La primera de ellas es usar servidores proxy. En realidad, un servidor proxy es un concepto bastante más amplio. Es un concepto bastante complejo, que tiene muchos usos distintos. Sin embargo, me voy a concentrar en utilizar servidores proxy para hacer navegación web. Podemos imaginarnos un servidor proxy como un intermediario. En este diagrama anterior, nosotros vemos que el proveedor de acceso a internet, a través de él pasamos y llegamos al lugar donde vamos. O incluso en el ejemplo del bloqueo, este es un bloqueo que hace mi empresa. La empresa no me deja llegar a la página que quiero consultar o al servicio. Cuando utilizamos un servidor proxy, estamos hablando de que en vez de dirigirse de la empresa de proveedora de internet al sitio, va a un tercer lugar, va a otro lugar diferente y desde ese otro lugar es que se establece la conexión al recurso que está bloqueado. Por poner el ejemplo en esta imagen. Por eso siempre hablamos de que un servidor proxy es un servidor intermediario. Casi siempre es un sitio web. Hay muchas maneras de implementar esto, pero los usos que hemos visto, o que más hemos visto, sobre todo en aquellos lugares de la región, en donde existen bloqueos a páginas web, etc. Es que uno coloca literal en Google proxy web y aparece una serie de opciones allí y uno entra y no hay que salir del propio navegador para utilizarlos. Generalmente estos servidores proxy están en un país diferente donde nosotros nos encontramos. Por eso sucede, por ejemplo, que pueda acceder a contenidos bloqueados de mi proveedor o mi país. Sin embargo, hay un gran problema con esta aproximación, que es que todo el tráfico de datos todavía se puede vigilar. No hay ningún cambio en la manera en que la seguridad se trabaja en toda esta ruta de comunicación. Por lo cual, si buscan guías en internet de cómo, digamos, mejorar nuestra seguridad y nuestra privacidad navegando, cada vez es menos común ver servidores proxy como la solución recomendada. ¿Qué sí se ve muchísimo en cuanto a recomendaciones para mejorar la seguridad de la navegación? Usar servidores VPN. VPN significa red privada virtual. También tiene una cantidad de usos que van más allá de lo que vamos a conversar hoy. Sin embargo, a efectos de navegar por internet de manera más segura, la implementación más conocida es la que les estoy colocando acá. En la imagen se ve que es bien similar a lo que veníamos trabajando con el proxy. Aquí lo único que cambia la imagen es que ahora estas conexiones son como unos ladrillitos. Tienen como un nivel de protección adicional que lo vamos a ir conversando. En principio funciona igual en proxy. Estamos hablando de la misma imagen que pusimos con el proxy. Generalmente es un programa que instalamos en la computadora o en el teléfono. A diferencia del proxy, que generalmente es un sitio web al que navegamos. Esto es algo que nos descargamos, que lo iniciamos y una vez que lo iniciamos y lo activamos, es que estamos pasando por esta ruta adicional que nos va a permitir no solo acceder a contenidos bloqueados, sino que nos va a dar también otras ventajas. También el servidor VPN lo ideal es que esto que está acá esté conectado, exista físicamente en una jurisdicción en donde no estemos siendo víctimas del bloqueo que queremos evadir, etc. Esto puede ser, si yo estoy trabajando en una empresa y solo en mi empresa estoy siendo víctima de bloqueos, ese servidor VPN incluso puede estar en el mismo país. Con que estén fuera de esa red de mi empresa, ya el trabajo estará hecho si quiero evadir algún tipo de censura, de bloqueos. Sin embargo, en general, estos servidores se utilizan en países diferentes. Y ahora, como una ventaja adicional, ahora nuestro tráfico viaja cifrado. Nuestro tráfico, si la persona, como les contaba de la red wifi o en la empresa que presta servicios de internet, está espiando, está revisando lo que yo estoy navegando, no va a saber ni siquiera a qué servicios estoy... O sea, ni siquiera va a saber a qué páginas o qué aplicaciones estoy utilizando en mis dispositivos. Esa es una de las ventajas principales, porque ya no solo estamos hablando de evadir censura o evadir bloqueos, sino que también estamos hablando de mejorar nuestra privacidad en las redes que utilizamos. Un ejemplo bien relevante es cuando utilizamos redes públicas. Cuando lo usamos en la red de un café o utilizamos en la red de un aeropuerto, etc. Allí, generalmente, hay personas, pueden haber personas que están espiando lo que los usuarios en esa red están haciendo. Nos pasa también en algunos espacios corporativos, en donde el simple hecho de estar conectado a la misma red de otra persona, ya nos da cierto poder o cierta ventaja de observación del tráfico de las otras personas de la red. Si queremos evitar eso, si queremos evitar que vean en qué banco yo tengo una cuenta, o qué servicios de temas financieros, de criptomonedas, o a qué redes sociales específicas me estoy conectando. Pero si es una preocupación para mí que se sepa qué estoy haciendo en internet y estoy utilizando una red pública, la principal recomendación es utilizar un servicio VPN o un servicio VPN. Generalmente, hay varias maneras de configurar estos servicios. Una de ellas, o la principal, es que en cada computadora o celular que yo utilice, me descargo una aplicación y la ejecuto. Sin embargo, también hay otras opciones que pueden ser igual de válidas. Por ejemplo, hay posibilidades de hacer que sea el router de mi casa el que se conecte, que todas las conexiones que tenga el router de mi casa pasen por conexiones VPN. Todo eso es posible. Sin embargo, para no confundir mucho el asunto de momento, generalmente se utiliza con aplicaciones. Con este modelo ya estamos hablando de una mejor defensa ante la vigilancia. Y para recapitular un poquito algunas diferencias clave entre el proxy y el VPN, primero que este tema del cifrado que acabamos de conversar, el VPN cifra tiene una capa adicional de cifrado de datos y un proxy web generalmente solo va a redirigir, va a ser toda esta ruta de comunicación, solo va a servir para páginas web. ¿Ok? Solo va a servir para la navegación en páginas web. Y el VPN, si utilizamos esta aproximación de descargar un programa y utilizarlo, también va a redigir todo el tráfico de datos. No solo va a ser de las páginas web, sino que también va a ser de otras aplicaciones. Imagínense WhatsApp, imagínense Skype, imagínense Torrents, imagínense cualquier otra cosa que no sea navegación en páginas web, sino también cualquier otro tipo de aplicación. Aquí vienen algunas recomendaciones. Clientes o programas VPN para nuestros dispositivos hay miles, literal miles, son muchísimos. Sin embargo, algunos con los que hemos tenido mejores experiencias en la región están estos tres. El primero, voy de izquierda a derecha, Siphon, es un proyecto de sociedad civil, no es una empresa como tal, y está especialmente diseñado para ser utilizado en contextos restrictivos a nivel de descensura, y también está diseñado para lugares con conectividad limitada. ¿Ok? Está optimizado para ser usado en conexiones de bajo ancho de banda, con inestabilidad, etc. Ahí tienen el sitio web de la aplicación, si les interesa, y en este momento solo tienen clientes para Windows y para Android. ¿Ok? Es gratuito y no tiene ninguna otra limitación más que, bueno, usarlo ya. Luego la segunda opción que se plantea allí es una empresa, es bastante conocida en algunos lugares de la región. Sin embargo, esta es una solución que no es completamente gratuita. Generalmente, los programas o las soluciones VPN que hay en el mercado, que ofrecen más características, muy por lo general, son pagas. ¿Ok? Sin embargo, esta herramienta tiene un modelo en donde te deja mensualmente un espacio de datos gratuito. Si mal no estoy, es algo que dependiendo la coyuntura en algunos lugares del mundo, puede ir entre 500 megabytes al mes y 1500. ¿Ok? Generalmente es suficiente para hacer algunas cosas sensibles. Está disponible para todas las plataformas menos Linux. Y la tercera opción que les estoy colocando ya, acá la hemos utilizado más para organizaciones de sociedad civil en riesgo, o sea, para ciertos actores que de verdad necesitan protección 100% del tiempo, ahí ya estamos hablando de soluciones que son pagas. Entonces, se le propone la organización algo como Mulbat, que son alrededor de 5 o 6 euros al mes, por conexiones ilimitadas, está disponible para todas las plataformas, etcétera. Lo importante acá es concientizar, o sea, tener claro que no cualquier VPN nos va a servir para lo que queremos. ¿Ok? Porque finalmente no todos ofrecen el mismo nivel de seguridad. Eso lo vamos a revisar en un momento. Generalmente uno cuando hace este tipo de taller en persona, en un salón, se puede hacer un demo con más tranquilidad, en donde yo agarro y enciendo un VPN y vemos las diferencias entre uno y otro, entre usar o no VPN. Sin embargo, ahorita, desafortunadamente, como estamos en una llamada, si prendo, si enciendo un VPN, se va a caer la llamada. Entonces, aquí tienen algunas capturas que se hicieron estos días. Estos sitios web que aparecen acá a la izquierda, nos permiten ver nuestra dirección IP. Eso viene a ser como nuestra dirección dentro de la maraña de servidores que hay en Internet. Y aquí, en esa pantalla que ven allí, tienen un ejemplo de mi caso, ¿no? Allá parezco Chile, más o menos hasta se puede ver un poco en qué parte del país, en qué parte de la ciudad estoy, más o menos. Mi proveedor, etcétera. Todo esto es antes de encender el cliente VPN. Y luego de encender el cliente VPN, yo literal le doy F5, refresco la página, y ahora aparezco en otro país, ¿ok? Aparentemente, ¿no? O sea, sigo en mi casa, pero esta página, este servicio web, cree que yo estoy en Suecia en este momento. De hecho, eso lo pudiéramos explicar desde acá, dado que esta página que me dice mi dirección IP, la pueden representar, la pueden ver como este sitio, ¿ok? Y cuando yo enciendo el VPN, yo me conecto a un servidor en Suecia, que es este que está acá, y este servidor, por mí, se conecta al sitio web en cuestión. Por eso, este sitio cree que yo estoy en Suecia, y no en Chile, en donde realmente me encuentro. Y ahora una pregunta muy, muy recurrente. Si puedo usar cualquier programa VPN. En principio, tener demasiado cuidado con esto, porque si nos fijamos en esa arquitectura, en donde yo le dejo un tercero, la posibilidad de hacerse pasar por mí, y desde otro país conectarse en mi lugar, nos da a entender de que estos servidores lo saben todo, ¿ok? Nosotros le estamos dando incluso nuestras contraseñas. Si yo entro en Gmail, entro en lo que sea, y me logueo usando un VPN, yo a ese servidor en Suecia le estoy dando hasta mi usuario y mi clave para que, por mí, se pueda meter en ese servicio. Y esto ha traído toda una clase de problemas a nivel histórico con algunos proveedores VPN. Tenemos casos de... Se han visto casos de proveedores VPN que menten los datos de sus usuarios para establecer patrones de uso. Todavía no ha habido un escándalo grande de credenciales robadas a través de usuarios y contraseñas robadas. Sin embargo, es algo que técnicamente hablando es posible, ¿ok? Entonces, la recomendación acá es que si vamos a utilizar un cliente de VPN para lo que fuera que lo vamos a usar, la recomendación es utilizar clientes de VPN con buena reputación, ¿ok? Hay muchas, muchas, muchas opciones en Internet. Si ustedes buscan en cualquier Google o lo que sea, se van a encontrar con demasiadas opciones y vale la pena revisar que no sea un VPN como conocida, que pueda ser incluso malicioso. Y terminamos... Termina siendo peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Siempre ver Internet, siempre ver la seguridad en Internet como un tema de confianza y en donde uno deposita la confianza. En este caso, uno está depositando la confianza, uno traslada esa confianza a la empresa o a la iniciativa que corren esos servidores VPN. Entonces, si hay alguien con mucha mala fama de manejo de datos y a ese ente le entregamos nuestros datos y trasladamos nuestra confianza en esas organizaciones, pudiera salir mal algo, ¿no? Por eso, la recomendación, los VPN que les colocamos en esa lista o revisar que tenga buena reputación, ¿ok? Y hay algo que se olvida mucho cuando se utilizan VPNs, que esa capa adicional descifrado, esa capa adicional solo se coloca dentro de nuestros datos de navegación hasta el servidor VPN. Después del servidor VPN, los datos viajan de forma habitual, de forma normal. Y también aquí hay susceptibilidad de ciertos tipos de vigilancia. La experiencia con las organizaciones y personas en riesgo con las que hemos estado trabajando nos dice que esto generalmente no genera un problema dado que pasa en jurisdicciones lejanas a las personas o a las organizaciones en riesgo. Sin embargo, es bien relevante estar claro de esas limitaciones, ¿no? Bueno, aquí si acaso me gustaría como ilustrar algunos ejemplos. Voy un poco hacia atrás para llegar a esto. Algunos casos de uso que son un poco, que son más bien peculiares. En organizaciones de varios países de la región, porque no nos ha sucedido solo uno, a veces realizan investigaciones sobre sitios web que pueden ser peligrosos que sepan que estamos navegando de ellos. Me explico. Yo soy una organización, yo soy un medio de comunicación o un periodista de investigación. Y yo quiero hacer un análisis sobre el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, por ejemplo. Y probablemente en el marco de esa investigación, alguien que pertenezca a un organismo público o que tenga cierta vinculación con estos propios sistemas, le puede incomodar la investigación que estoy realizando. Entonces, una opción para este tipo de organizaciones era utilizar VPNs para hacer todas las consultas que necesitaban a ese sistema de contrataciones públicas y, de esa manera, los operadores técnicos de este sitio web no podían saber realmente quién era la persona que estaba detrás de esas consultas sospechosas, por así decirlo. En caso de ese estilo, usar VPN está bastante modificado. Es bien conveniente. Además, no dejaré de repetir ese ejemplo de las redes públicas. Eviten, por favor, no utilizar un VPN cuando usan una red pública. Es súper normal e incluso, por ponerles un ejemplo, yo personalmente en algunos viajes he estado en cafés y he estado en aeropuertos y he estado en trenes y en los tres contextos he encontrado personas que tienen una computadora abierta y están corriendo un programa que sirve para interceptar los datos de los demás clientes en esa red. A mí me pareció un poco más fantasioso, como que no ocurría, sin embargo, ya me ha tocado incluso verlo. O sea, es algo que de verdad es más común de lo que nos imaginamos. Entonces, una excelente recomendación utilizar VPN cuando se consulten redes públicas. Todo esto que les acabo de mostrar lo tenemos colgado en internet, quizás con algún otro tipo de información adicional en la dirección que ven en pantalla. Es un subproyecto que tenemos dentro de Conexo, se llama Datos Bajo Llave y básicamente generamos algunas guías sobre algunos temas específicos a nivel de seguridad. Ahora, ¿qué pasa si necesito más seguridad? ¿O qué pasa con el anonimato? ¿De verdad qué tan anónimo soy cuando yo estoy navegando con un VPN? Hay algunas cosas básicas. Primero, si yo, por más que yo use un VPN, si yo estoy usando mi cuenta de Facebook, mi cuenta de Google, mi cuenta de lo que sea, ahí está mi identidad. No estoy protegiendo mi identidad de ninguna manera. Si esta periodista del medio de investigación entra usando un VPN al sistema de contrataciones públicas y entra con un VPN para mantener el anonimato, pero aquí en algún formulario deja su correo personal o deja su nombre, se perdió el anonimato, ¿ok? Entonces, hay algunas cosas que son bien claras y que no dependen de la tecnología. Eso depende más del uso que nosotros le damos, ¿ok? Sin embargo, incluso si yo no dejara mi información personal dentro de este sitio web, pueden haber algunas técnicas o que pueden facilitarle a alguien en el camino saber qué es lo que estoy haciendo. Principalmente al proveedor del servicio, ¿ok? Ya sea por un usuario y contraseña, ya sea porque hay maneras de tú hacer, sacarle como una huella digital a cada explorador, a cada navegador web, ¿ok? De repente, si mi pantalla tiene una resolución particular, yo tengo instaladas unas tipografías particulares en mi computadora, ni el sistema operativo es algo que se puede saber por parte de un servidor de una página web. Yo con toda esa información, yo puedo decir, todo apunta de que es Carlos Guerra desde Chile navegando mi página. O sea, hay varias cosas que pueden poner en riesgo el esquema anonimato usando un VPN, ¿ok? Y otra de las razones por las que yo quisiera más seguridad es por lo que veníamos conversando. Yo le estoy dando todo, incluyendo mis contraseñas, al servidor VPN. ¿Qué pasa si un día el servidor VPN resulta ser un ente malicioso? Entonces, para contestar todas esas preguntas, viene otra opción más que se puede utilizar, que es Tor, ¿ok? La idea acá es que en vez de usar un intermediario como tenemos acá, ¿qué pasa si usamos tres? ¿Ok? Aquí, bueno, voy a cambiar un poco la estética de las imágenes. Esto sale de otro proyecto que les voy a mostrar después. Aquí, imagínense que estos somos nosotros y en vez de tener un intermediario, nos vamos a conectar a un servidor. Aquí veo una bandera de Francia. Espero no equivocarme, por favor. Veo una bandera de México y una bandera de Japón. Y después, desde este servidor, desde este intermediario en Japón, no es que yo voy al sitio web a donde bajo, ¿ok? Hay otras medidas. O sea, hay varias cosas que hacen que Tor sea lo que es. En principio, estos tres intermediarios, yo no los elijo. Se eligen al azar. Se eligen de forma aleatoria, de miles disponibles en la red de Tor. La red de Tor tiene entre 6.000 y 7.000 servidores intermediarios, o nodos, como se les llama. De los cuales, de forma random, de forma aleatoria, se seleccionan tres. Y por ahí se arma lo que se llama en Tor un circuito, ¿ok? Mi computadora se conecta al primero, del primero al segundo, del segundo al tercero, y el tercero va al sitio web, al servicio al que yo quiera navegar. Y otra de las ventajas que ofrece Tor es que cifra la información por capas, ¿ok? Por eso las cebollas. Hay todo un tema con las cebollas y Tor. De hecho, Tor significa el enrutador cebolla de Onion Raptor. Precisamente por el tema de que la información se maneja por capas. Entonces, ¿cómo funciona esto en realidad? Cada uno de estos puntos que ven acá, en ese circuito, solo maneja parte de la información. Este servidor que está acá, este nodo Tor, este intermediario Tor, que tiene la bandera de Francia, solamente sabe que viene desde esta computadora y que va a un servidor en México, que va a un nodo en México. Es lo único que sabe. Del resto, lo que tiene es un mensaje que no puede entender y que le va a pasar literal a México, al servidor de México directo. Cuando el servidor de México recibe la información, lo único que sabe el servidor de México es que vino del servidor de Francia y que va a un servidor en Japón. No sabe más nada. Este servidor en México no sabe ni quién es esta persona, ni quién es este servicio. ¿Ok? Y así se va armando el circuito completo. Lo mismo por acá. Este servidor que está en Japón recibe. Lo único que sabe es que recibió la información desde este servidor de México y que va a conectarse a este sitio web. ¿Para qué todo este enredo? Básicamente para que sea muy difícil volver a regenerar esta ruta y saber quién fue la persona que desde un principio comenzó a hacer, está haciendo esta navegación por internet. ¿Ok? Eso. ¿Cómo lo uso? Muy bonito todo. ¿Cómo puedo probarlo? ¿No? En el sitio web que tiene acá a la izquierda, pueden descargarse Tor Browser. Es un navegador como Mozilla Firefox o como Google Chrome, Opera, el que estén utilizando. ¿Ok? Está para todas las plataformas menos para iOS y es completamente gratuito. Tor es una red de computadoras que se mantiene de forma voluntaria. O sea, no existe un pago por utilizar esta plataforma. De hecho, estos servidores intermediarios que ven acá pueden ser una computadora en nuestras casas. De hecho, yo hasta hace poco tuve uno en mi escritorio, tenía un nodo de estos de Tor, un servidor de estos intermediarios de Tor, y mi cuenta me di por dos años que lo tuve allí. O sea, lo puse y me olvidé, ¿no? O sea, y así funciona. Entonces, así como en ese servidor, hay otros 7.000 en el mundo, y por eso esto es gratuito en principio. ¿Ok? Cuando yo inicio Tor Browser, me puede salir una ventana como esta en donde yo puedo colocar conectar y listo. ¿Ok? Casi siempre va a ser lo que vamos a querer hacer. Y aquí se abre Tor Browser, y en este ejemplo yo coloqué Google.com para ilustrar algo por acá. Primero, se parece mucho a Mozilla Firefox, y es porque está basado en Mozilla Firefox. ¿Ok? Aquí cuando yo entré en Google, lo primero que noto es el idioma en el que me aparece todo. aquí parece ser francés, y eso es porque estoy accediendo desde, probablemente este último señor que está acá, este último nodo o servidor intermediario Tor, está en Francia o en algún país donde se habla francés, y por eso Google, que vendría a ser esto que está acá, entiende o cree que yo estoy en realidad en Francia. ¿Ok? Esto igual lo podemos comprobar. Si nosotros le damos acá donde está el candadito verde, donde está el candado verde de seguridad al lado del sitio web, se va a desplegar esta ventana. Esta ventana es propia de Tor, no de Mozilla Firefox, toda esta parte que dice circuito Tor no se va a ver. Aquí sí la vamos a ver. Y aquí nos explica cuál es el circuito, cómo se conformó ese circuito aleatorio para generar esta conexión. Aquí, de hecho, se puede ver que el primer nodo intermediario Tor está en Alemania, y tanto el segundo como el tercero están en Francia. Son servidores distintos. Eso es importante también entenderlo. Si dice Francia dos veces, son dos servidores diferentes que están físicamente en Francia. Muchos de estos nodos Tor los vamos a ver en Europa. Tiene mucho que ver con dos cosas. Primero, legislación. Allá hay una legislación mucho más amigable con utilizar este tipo de tecnologías sin poner en riesgo el estatus legal de las personas que operan estos servidores intermediarios. Y lo segundo, no sé cómo decirlo bien, pero sería como una cultura activista hacker, que allá hay mucho, y hay muchas organizaciones que activamente están destinando infraestructura para poder rodar servidores de este tipo. En Latinoamérica también hay nodos, sin embargo, son muy reducidos en tamaño a diferencia de Europa, por ejemplo. Otro ejemplo que tengo acá es que abrí una segunda pestaña en ese navegador de Tor. Y aquí podemos ver que cuando le doy de nuevo para ver el circuito, me aparecen otros países diferentes dentro de ese circuito. ¿Ok? Para cada conexión distinta, ya sea una pestaña versus la otra, o lo que sea para lo que es un motor, se van a generar circuitos distintos. En este caso estamos hablando de Alemania, Rumanía y Suiza. ¿Ok? Eso. Y aquí hay otra discusión que vale la pena aprovechar siempre que se habla de Tor, que vale la pena hablarlo. ¿Qué es este negocio de la Deep Web, de la Dark Web? Si eso es malo, si es bueno, si lo que sea. Partamos del concepto de la web habitual, la web de siempre, la web por la que nos estamos conectando hoy a Zoom, y estamos viendo Twitter y lo que fuese. ¿Ok? Véanlo como esto que está acá a la izquierda, que es una biblioteca bien organizadita por libros. Imagínense que cada libro es una página web. Imagínense que subes uno, que Twitter es otro, y así vamos. Estos sitios web tienen la habilidad de ser indizados, de ser revisados por servicios como Google, o como .go, o como cualquier buscador. Yo llego a un lugar y busco, mira, yo quiero saber sobre GIF de gatos, y ahí aparece, lleva directo al lugar indicado. Eso es la web de toda la vida. ¿Ok? Ahora imagínense un poco de libros que están todos regados, sin ningún tipo de orden aparente, y si aquí hay GIF de gatos, pues voy a tener que saber en dónde está ese libro, porque no hay una manera de yo llegar. Nadie me va a decir, mira, en el montoncito de la derecha... No, eso no existe, ¿no? Entonces, de igual manera pasa con Internet. Hay muchos sitios web que, por ejemplo, están configurados para que Google no los vea. Entonces, la única manera de yo poder llegar a ese sitio web es sabiendo lo que sea .com, o una dirección IP, o lo que fuese. Estos sitios no están indexados en Google, y hay que saber exactamente cómo acceder a ellos, porque nadie nos va a decir. ¿Ok? Esto es lo que se conoce como la Internet profunda o la Deep Web. ¿Ok? Sin embargo, hay otro piso adicional. Además de todos estos sitios que tengo que saber cómo llegar a ellos, pero los puedo navegar desde Google Chrome o lo que fuese, existen otros tipos de sitios web a los que solamente puedo acceder utilizando otros protocolos. ¿Ok? Y ya que estamos hablando de todo, probablemente es el principal protocolo que sirve a este tipo de sitios web. Esto se le conoce como la Dark Web. Hay veces que hay toda una estigmatización de que esto se usa para drogas, para sicarios, para cosas ilegales, ¿no? Sin embargo, hay muchos servicios que son completamente legítimos, y que pueden operar utilizando o viviendo dentro de la Dark Web. Para acceder a una gran parte de la Dark Web, solo es posible utilizando Tor Browser. ¿Ok? No es posible navegar como lo venimos haciendo con el explorador que usemos o lo que fuese. Aquí hay dos ejemplos de sitios web, abajo a la izquierda, espero que no les esté tapando eso, el tema de Google. Bueno, el de arriba es Facebook, literalmente Facebook, y el de abajo es iHub, que es un repositorio de documentación académica abierta, y ambos funcionan en la Dark Web utilizando Tor Browser. De hecho, ven que los sitios son largos y terminan en .onion. Eso es un indicativo de que este es un servicio que solamente trabaja en la Dark Web o usando Tor Browser. Si ustedes agarran Google Chrome, o si las Firefox, Safari, lo que fuese, intenta ingresar a estos sitios, no van a poder. ¿Ok? Para ponerles un ejemplo de cosas buenas que se hacen con esto, hay varias plataformas de leaks para hacer filtraciones de documentos a periodistas de investigación u organizaciones activistas, y muchas de estas páginas utilizan servicios online. Porque esto es una manera de hacer que el denunciante o la denunciante, pueda transferir esa filtración de una manera más segura protegiendo su anonimato. Porque, para algunos medios, es irresponsable poner en su página web un formulario donde reciben documentos filtrados, porque eso puede poner en riesgo la seguridad de las personas que envían esos documentos. En cambio, aquí hay una manera de obligar a la persona a que de una manera mucho más segura con su privacidad lo pueda lograr. Otro ejemplo, mucho más puntual, pero hay un proyecto que nosotros hicimos en Venezuela hace algunos años que busca medir bloqueos en internet y creamos una infraestructura en donde poníamos varias computadoras a lo largo del país y nosotros hacíamos que esas computadoras le mandara unos reportes a un servidor central. Y una manera bien sencilla, porque de paso es muy sencillo de hacer a nivel técnico, hicimos que a través de Tor y a través de servicios de un sitio de estos .union pudimos hacer que se envíe la información centralizada. Y así como eso y muchas cosas, usos académicos, usos de activismo que no necesariamente son cosas ilegítimas. De hecho, en algún estudio reciente se sugiere que la actividad ilícita dentro de la dark web es alrededor del 3%, lo cual nos deja como medio mal en términos de todo lo que se ha estigmatizado a la Rector y a los servicios .union como una forma de generar otros medios de comunicación. Lo que les acabo de comentar también lo van a encontrar en el sitio que tienes acá, en tor.derechosdigitales.org, en el marco del proyecto Tor y Fícate, donde tuve el placer de colaborar también. Y allí se explica no solamente lo que les he conversado, sino mucho más. Si, por ejemplo, les dije que pueden tener en su casa un nodo de Tor, un servidor intermedio de Tor, y les llama la atención la idea, allí está cómo se hace. O sea, otros usos de Tor, historia de Tor, quiénes conforman este proyecto y mucha más información. ¿Ok? Es un montón de información, lo sé, disculpa del temano, pero puede ser un buen comienzo para conversar cualquier otra cosa que sea más relevante para ustedes y que se aplique más a su contexto. De momento, ese es el material que tengo preparado. Creo que ya pudiéramos estar hablando de ver las preguntas. Y bueno, ahí tienen algunos datos de contacto. Si tienen alguna duda sobre seguridad, sobre Tor, sobre VPN, sobre lo que sea. Ahí tienen Twitter, el de Conexo, y mi correo electrónico. No sé si hay preguntas por allí. Sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Carlos. De verdad estuvo excelente la exposición y bastante descriptiva. Yo recolecté, déjame ver, porque yo tengo aquí cuatro preguntas. Una a cinco hablando de Tor, entonces yo creo que esa capa está ya resuelta y no sé cuántas tendrá Luis Sina por allí. Si quieres, vamos con la primera. Dale, dale, yo recolecté las mismas que vos y tengo una pregunta yo. Así que se las sigo al final. Dale, mira, la primera es de Gabriela. ¿Cómo sabemos si hay un software que vigila nuestros movimientos en Internet en las oficinas públicas? ¿Cómo lo detectamos? Bueno, la respuesta a esa pregunta es muy amplia e incluye muchos factores diferentes porque hay varias maneras, varias metodologías para uno ver si una oficina está siendo víctima de vigilancia. Claro, para uno a veces es vigilancia, para las oficinas a veces es simplemente como cumplir los reglamentos internos de manejo de redes. De hecho, es sorprendentemente habitual en empresas, también empresas privadas, que exista software de monitoreo para los trabajadores y las trabajadoras en las propias redes internas de la empresa como si nada. O sea, y realmente es lícito y todo aquello. Pero a ver, hay varias metodologías. Una de ellas es que cuando yo trabajo en una oficina en donde me asignan una computadora, es normal que pueda haber software en esas computadoras que sirva para hacer monitoreo. Que sirve para muchas cosas, para mantener el software actualizado, para resolver temas de servicio técnico cuando sucedan, pero muchos de estos programas también sirven para hacer alguna suerte de monitoreo en la computadora. Si son equipos asignados, es habitual. Otra metodología, otra forma de hacer esto, es en las redes. Muy cercano a los routers de la empresa, se puede colocar algún tipo de servidor que revisa todo lo que por allí se transmite. Eso, la versión como linda de por qué eso está aquí es porque protegemos a las personas que están en la red de la oficina a que entren a sitios web que sirven malware, que sirven páginas falsas clones, que están hechas para capturar contraseñas de usuario, etcétera. Pero también en muchos casos se utiliza para bloquear acceso a YouTube, a Facebook o a otro tipo de servicios. Ese monitoreo por redes es casi imposible de detectar. Eso sí es una noticia triste, pero cierta. Allí una recomendación es utilizar un cliente de VPN, por ejemplo. Tor puede ser más complicado porque su forma de trabajar es mucho más diferente a cómo funciona el internet normalmente. Pero un cliente, un programa de VPN debería o pudiera ayudar a sortear ese tipo de monitoreos. Y en el caso de las computadoras asignadas que tengan algún software específico, dependerá ya de cómo es ese software, pero en muchos casos ese software está ahí. Es uno de esos iconitos que anda allá abajo, por ahí saltando. Pero nunca se puede dar por sentado de que no tenemos algo que nos esté monitoreando, especialmente en ambientes de empresas privadas o de oficinas públicas que son grandes y tienen departamentos técnicos y tienen reglas claras de cómo se puede y no se puede utilizar el internet en esos espacios. Es chéverísimo. Entonces quedaría como moraleja de que no navegues en nada que pueda hacer crítico tu empleador o nada que vaya a hacer que tu empleador no se levante las cejas. Correcto, correcto. De hecho, hay veces que analizando el tráfico de red en una oficina es que yo sé que tengo a alguien dentro de la empresa que está exfiltrando información, por ejemplo. Eso puede ser muy malo o de repente si estoy en una oficina pública y estoy exfiltrando algo que es ilegal que está haciendo el organismo público, puede ser útil e interesante de tener. Chéver. Mira, la segunda pregunta. Gemma pregunta, ¿en un espacio de trabajo colectivo se puede configurar una VPN en el router o se tiene que configurar en cada dispositivo? Hay formas de colocar una VPN. Lo malo es que no todos los routers lo permiten, dependerá mucho del modelo, pero hay formas, algunos routers permiten colocarle toda la información necesaria para que ese router completo se conecte vía VPN y que permita que todos los dispositivos que ese router se conecten pasar a través de una VPN. Lo interesante es entender que, por ejemplo, que eso no nos va a proteger de otros usuarios dentro de la misma red, por ejemplo. O sea, si yo al router de mi casa le coloco un VPN y viene una visita y yo no confío en esa visita, le doy la clave del Wi-Fi y se conecta esa red, igual puede ser lo que yo estoy haciendo. O sea, no va a ser tan fácil, pero es posible. O sea, es técnicamente posible. Ok. Chéverísimo. Bueno, una pregunta más de mi parte y luego le paso a Lucina. Sofías de Colombia. ¿Qué tal los VPNs que tienen incorporados en los navegadores? Por ejemplo, el que viene en el navegador Epic. Imagino que, ¿qué tal la calidad con el servicio de esos VPNs? Dependerá mucho. A ver, por lo menos ese de Epic no lo conozco. Hace algunos años utilizaba el de Opera. Que Opera, no sé, ahora le cambiaron el nombre y es lo mismo hoy en día. Pero en el caso de Opera hubo como un pequeño escándalo porque después se descubrió con el tiempo que ese VPN no estaba cifrando la información. Ese VPN en realidad era un proxy y para muchos usuarios eso resulta, pudo resultar peligroso, ¿no? Porque lo que estaban consultando tenía que ser, era posible vigilarlo. Pero dependerá mucho de, serían cosas de averiguar. O sea, yo casi siempre cuando veo una herramienta nueva de VPN o lo fuese, coloco la herramienta y pongo seguridad o vulnerabilidades o cosas así. Y ahí vienen apareciendo si hay artículos de prensa o si hay personas que han dicho, mira, esto tiene algún tipo de problema. Sí, yo creo que sí. Y también, Oscar, como estoy comentando, también la clave puede ser qué información estamos traficando por ese VPN. Porque, por ejemplo, si yo lo único que estoy haciendo es leer noticias, de repente si no estoy haciendo algo que sea particularmente peligroso para mí, no habrá tanto problema. Sin embargo, si estoy haciendo cosas muy delicadas o metiendo mis contraseñas que comparto con servicios importantes, ahí sí me lo pensaría dos veces antes de usar un VPN que yo no conozca como muy bien. Eso. Bien. Buenísimo. Gracias, Carlos. La verdad que es increíble. O sea, hiciste una exposición de algo súper complejo muy claramente y eso es algo increíble. Gracias. Voy a hacerte dos preguntas más que están compartiendo. La primera es que es una pregunta que compartieron dos colegas, o sea, una preguntó y la otra compartió también. Es que no le queda claro si el proveedor de internet puede acceder a toda la información de navegación o la VPN logra cifrar y proteger esa información, incluso las contraseñas. A ver, hay algo que escapa un poco del tema VPN, ¿ok? Sin embargo, bueno, ya voy. En principio, las ISPs, a los proveedores, mi proveedor de acceso a internet, lo que sí puede ver sí o sí siempre, a menos que use un VPN, es a qué sitio me estoy conectando. ¿Ok? Puede ver que estoy en YouTube, por ejemplo. Y más allá de eso, mi proveedor puede saber si yo estoy viendo un video o si estoy cargando un video, por ejemplo. Porque puede ver el flujo de información hacia dónde va. O sea, si yo le estoy mandando un montón de información a YouTube o si yo estoy recibiendo de YouTube un montón de información. ¿Ok? Eso sí los proveedores lo pueden saber siempre. Ahora, si nosotros prendemos un VPN en nuestra computadora, ya lo único que va a saber mi proveedor es que yo me estoy conectando a un VPN. Lo único, no sabe realmente qué es lo que estoy haciendo detrás de eso. Y hablando un poquito más de las contraseñas, ahí lo que decía que escapa un poco de VPN es porque normalmente internet ya tiene una manera de cifrar la información sin usar VPN, que es todo este negocio de HTTPS. Ese candadito verde que tenemos allá. Si yo me meto en un banco, yo me meto en mi banco y meto mi usuario y mi contraseña, yo veo que siempre ese candadito esté verde. Porque si ese candadito allí no está verde, bueno, en realidad ya no es tanto que sea verde porque Google Chrome ya es gris otra vez, pero si ese candadito no está allí puesto, cerrado, quiere decir que cualquier persona, mi proveedor o el que esté en la red Wi-Fi puede ver mi contraseña. Entonces, independientemente del VPN, aquí todavía ni lo he encendido. Entonces ahí viene como un consejo secundario de otro tema, pero siempre que metan una clave o algo, revisar que el candadito esté cerrado arriba donde está la dirección del banco o de la red social, etc. Bien, buenísimo. Y te sumo a otra pregunta que también la comparte Tomás, que ya antes había preguntado, pero había respondido, pero le agregó otra consulta que tiene que ver si la navegación por VPN a través de Tor evita la vigilancia en Google. A ver, hay varios factores allí. Primeramente, no importa si yo uso la herramienta que sea. Si yo pongo mi usuario y mi clave de Google y navego, ya no hay anónimo. No existe la vigilancia. O sea, la vigilancia de Google seguirá allí. Lo que puede ser interesante para sortear la vigilancia que Google hace, puede ser usar o VPN o Tor, pero sin estar loggeados en nuestra computadora. Puede ser usando modo incógnito, puede ser utilizando un navegador adicional. O sea, por lo menos yo generalmente uso Firefox. Entonces, bueno, puedo usar Chrome para hacer estas cosas raras que no quiero que Google sepa de mí. Y evitar a toda costa meter nuestro usuario y nuestra clave. Es posible usar VPN y Tor a la vez. Lo único es que, como ya vimos, son un montón de intermediarios por aquí y por allá. Entonces, finalmente, la conexión puede ser muy lenta. Y la navegación puede ser desagradable porque va a ser muy lenta. Porque está pasando por muchos lugares del mundo distinto. Y, sin embargo, es posible. Y hay muchas personas que están en un ambiente de riesgo bien feo y hacen esto. Precisamente para, bueno, nunca serles suficientemente precavidos en términos de seguridad. Perfecto. Sí, veré. Mira, se sumó una pregunta. Ah, sí. ¿Qué utilizan los bancos para proteger las contraseñas e información de sus usuarios? De Carlos. Eso dependerá mucho, primero, de la jurisdicción. Porque hay algunos países que tienen unas reglas, o sea, tienen normativa legal que dicen más o menos lo que tienen que hacer. Pero hemos visto de todo ya. Generalmente, en bancos, así como en muchos otros servicios que manejan información sensible, las contraseñas se protegen, en principio, no guardando las contraseñas. O sea, es raro que un banco tenga de verdad nuestra contraseña. Generalmente, lo que sucede, cuando yo inicio sesión en un banco, o en muchos lugares, Twitter, Google, todo este negocio, yo cuando meto mi contraseña, se hace una operación matemática sobre esa contraseña que da una firma, que da como una cadena de texto gigante. Eso es lo que guarda el banco. Entonces, el banco lo que hace es no ver mi contraseña, sino que le saca la operación matemática y compara con lo que él tiene en la base de datos de esa firma, de esa huella gigante. Esa es una manera de hacerlo. Esto es mucho más complejo, o sea, tiene como otros temas más para hacerlo aún más seguro. Pero, en principio, eso es lo que hacen los bancos. Además, hay unas buenas prácticas que ellos siguen, que es que no las contraseñas, pero estas firmas que les comento se guardan en unos servidores particulares, que tienen unas protecciones particulares, y no cualquiera puede acceder a eso. O sea, es un poco más granular. Pero, en principio, la manera en que esa información se protege en un banco no es muy diferente a cómo se protege en Google, sino que se protege en otro tipo de servicios. Chéverísimo. Chéverísimo. Perfecto. Mira, Carlos, de verdad, excelente la charla. Mira aquí los comentarios de los palos y las participantes. Creo que es una de las mejores charlas que he visto sobre este tema. De verdad. Y, bueno, yo ya voy a cerrar. No sé si Luisina tiene algunos comentarios. No, me pareció perfecta la charla y súper necesaria, porque pudiste bajarlo a un vocabulario en el que pudimos entenderte. En general, a veces es difícil. Silvestro, y decir, no, ¿qué es esto? Y creo que fuiste súper claro. Y todos los materiales que compartiste, que después los vamos a compartir con Oscar en los mails de la semana que viene, van a aportar también para poder difundirlos, porque es súper necesario. Sí. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes también por la invitación, y por las personas que están acá presentes, que son bastantes. Sí. Muchas gracias. Dale. Bueno, muchas gracias por la participación. Mañana continuamos con nuestros ciclos. Finalizamos el ciclo con Pilar Sáenz de la Fundación Carisma de Colombia. Esperen el correo en esta tarde y uno mañana para la primera hora. Y bueno, muchas gracias. Totalmente. Sí. Un detalle, en el caso de Pilar, el horario es a las 10 de Venezuela y a las 11 de Argentina. Sí. Porque hicimos un cambio porque en Colombia era muy temprano también, entonces para no hacer que madrugue tanto. Así que igual toda esta información la vamos a estar mandando, pero lo aclaramos acá ya que son varios quienes están conectados y conectadas. Así que muchísimas gracias por participar. Dale. Bueno, hasta luego. Feliz día a todos. Y a todos.